Ahora, un minuto con Cristo y María Hoy viernes primero de octubre, celebramos la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, y vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 13 al 16, En aquel tiempo, Jesús les dijo, Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me envió. Palabra de Dios Reflexión Creo que son dos los peligros serios que amenazan al cristianismo hoy. El primero, vivir en una casa común y real, sobre todo sin participar en su sufrimiento ni en los anhelos de las pobres víctimas. El segundo, pensar que el querer salvificó de Dios poco a poco o nada, tiene que ver con la historia y con las esperanzas de la humanidad. Ambos peligros suponen un desafío, la honradez con lo real, contenido esencial del lamento profético de Jesús de Nazaret, contra los incapaces de reconocer a los empobrecidos y a los débiles, cuyos derechos pisotean. En este sentido, lo distintivo del cristianismo es encarnar a Jesús y su proyecto de humanización, comprometidos en la transformación de la realidad. Dejémonos inspirar por las palabras de Monseñor Romero. Muchos cristianos están dispuestos a dar su vida, para que haya vida para los pobres. Incertos como Jesús en el mundo real, amenazados y acusados como Él, dando la vida como Él, están testimoniando la palabra de la vida. Radio Católica, Unidos por Cristo y María.